Ahora estamos en la zona sierra y hay un animalito que parece una vicuña. La verdad que voy a buscar qué animal es, pero fíjate estas construcciones con tejas en el techo y todo esto se llama adobe. Y piedra, mira, ahí están las piedras. Y al frente están las huacas. Las huacas son lo que antes era la tumba, se puede ser de los incas, ¿no? Las tumbas de los incas. Y esto es como un monumento. Claro, con oro. Porque acá hay mucho oro, sigue habiendo mucho oro. Las vasijas. Ah, las vasijas, las porcelanas. Porque no se enterraban con alimento. Sí, pues con su ropa, con sus joyas. Estas son las famosas huacas. Mira, esta casa típica de la sierra, con este techito y así bajitas, con la piedra. Y siempre, ahora la han modernizado, pero normalmente no llevan ventanas. Ya veremos por ahí alguna otra más. Y cerramos con esta, vamos a ver qué cosa es, licuña, llama. Ahí está. Ah, fíjense. No.